Pues que crees que hoy tienes muy buena suerte porque están regalando Community Drive de Native Instruments No diario, hay algo gratis de Native Instruments así que hay que aprovecharlo Por favor antes de continuar regálame tu like, tu comentario, suscríbete si no estás suscrito Para que puedas aprovechar todo este tipo de contenido que estoy seguro que te va a encantar Y te va a tener super feliz así como me tiene a mi Así que vamonos al video Pues así es entonces vamos a checar de qué es de lo que se trata Se llama Community Drive y es un paquete de sonido 100% gratuito Que te va a servir para muchísimo si eres beatmaker, si eres productor musical Ya sea que seas un usuario de Native Instruments o no, también te va a funcionar Así que quédate ahorita y te voy a decir cómo lo vas a poder utilizar Este paquete se llama Girls Make Beats Y es porque aquí te dice, de hecho hay solo un 2% entre los productores musicales Y 3% entre los ingenieros que son mujeres Esto entonces se trata de apoyar a las mujeres productoras Y que hay mucho, muchísimo, mucho talento me consta Así que esto se trata de una librería honorando a las mujeres Si tienes cómo donar, si tienes cómo apoyar Por favor únete para que esto sea todavía más grande Va a haber 30 mil dólares como punto de partida Aquí dice para apoyar a Girls Make Beats A esa súper comunidad Entonces aquí viene un poquito más de lo que te voy a explicar ahorita Si puedes donar solamente dale click aquí en el corazoncito Donde dice aporta tu donación Y si no puedes donar no te preocupes De todos modos es gratis, de todos modos vas a tener licencia Y eso es algo bien importante que quiero que te quede claro Esto es 100% royalty free Quiere decir que lo vas a poder usar en tus producciones Quiere decir que lo vas a poder usar en tu música para películas En lo que a ti se te antoje Lo vas a poder aprovechar, subir y lucrar con ellos sin ningún problema Ahora, en lo que no puedes lucrar es algo En utilizar el nombre de estos artistas y sus imágenes Y decir que trabajaste con ellos o algo así Solamente los puedes ocupar los samples y hasta ahí se acabó Pero no digas que trabajaste con Wise No digas que trabajaste con Solas Jesus o con The Pocket Queen Y ahí existen colaboraciones Porque no, eso sí no es legal Lo que sí es legal es usar todos los sonidos para lo que quieras Entonces, ¿de qué trata? Vienen 8 kits de Machine Vienen 3 kits de Battery Tienen 14 Project Sketch de Machine Vienen muchas cosas para Macy Para Monarch, para Macy Vex Para FM8, para Guitar Rig Vienen muchas, muchas de esas cosas Entonces, no te espantes si no tienes ni Machine Ni tienes Macy, FM8 o Battery No te preocupes Ahorita vamos a ver de qué manera lo vas a poder Ocupar Antes de continuar a lo que quiero comentarte Es que Community Drive La versión pasada también estuvo gratis Para que también lo vayas a descargar Este pasado se trata de la crisis del bicho De esa palabra que no puedo decir en el video Pero se trataba de eso Y también estaban donando dinero Y también regalaron para que le vayas a checar De hecho hay un link que te voy a compartir Que te lo voy a dejar aquí abajito del video Porque es muy importante En donde vas a poder bajar todo lo gratis De Native Instruments En donde viene este Community Drive Que te estoy presentando hoy También viene el pasado Hasta aquí del lado derecho Que es el del bicho que te digo Y aquí ahora vas a necesitar algo Para poderlo utilizar Te recomiendo que primero que nada Tengas una cuenta con Native Instruments Si no la tienes ve a hacerla Es rapidísimo y es muy necesario Entonces ya que tengas esa cuenta Ve lo que quieras descargar de todo esto Checa todo lo que vas a tener gratis O sea vas a tener Super Charger Vas a tener Micro Prism Vas a tener ¿Qué más? Tractor DJ Si te gusta eso del DJ Si no ni lo descargues Viene Rector 6 Player Y este nos va a servir también para ocupar este Viene Complete Control Software Lo tienes que descargar todo Te recomiendo que descargues Contact 6 Player También el Complete Control Te recomiendo que bajes Block Bass Que bajes obviamente Complete Start En donde viene más de 2000 sonidos con sintetizadores Todo esto completamente gratis O sea con esto ya puedes hacer éxitos Canciones profesionales y todo Entonces te recomiendo que lo descargues Ahora ¿Cómo lo vas a descargar? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Una cuenta con Native Instruments Lo segundo que tienes que hacer Es ir a descargar Native Access Native Access va a ser como tu manager De licencias, activaciones En donde vas a descargar todo Ahora si lo que quieras Entonces le pones aquí donde dice Free También es completamente gratis Native Access Le pones aquí si lo quieres descargar Para Mac o para Windows Lo instalas y listo Así de sencillo Ahora ¿Cómo vas a poder instalar todo lo demás? Aquí le pones por ejemplo Si quieres Complete Start Le pones aquí donde dice Free Y aquí le pones también donde dice Descargar gratis Ahora si tú ya tienes una cuenta Le pones aquí donde dice Obtener Complete Start Y se va a agregar automáticamente a tu cuenta Si no tienes una cuenta Ahí mismo la puedes hacer Ahora ¿Cómo vas a descargar todo lo demás? Le tienes que poner aquí donde dice Free Tienes que descargarlo para sacarle el mayor provecho Pero ahorita yo le voy a dar aquí Donde dice Community Drive 2021 Free Que es este que te estoy mostrando ahorita Entonces ya que estás en esta página Le pones aquí donde dice Descargar ahora Y en este momento nos va a mandar ahora A esta otra página Aquí puedes donar Aquí puedes también descargar Native Access Y aquí también puedes ya tener tu licencia Si tú ya tienes una cuenta Si tú ya tienes instalado Y descargado Native Access Solamente le vas a dar aquí Donde dice Consigue Community Drive 2021 Y aquí te va a decir Que pulses otra vez aquí Para que se agregue a tu cuenta De Native Instruments Rapidísimo Aquí si le pones descargar Se va a volver a bajar Native Access Así que todo esto es por Native Access Listo Ya acabó Cuando te aparezca aquí Community Drive 2021 Está esperando Quiere decir que ya está en tu cuenta De Native Instruments De Native Access Ahora también Si quieres bajar la versión pasada También la puedes bajar de una vez Le puedes poner aquí En donde viene Esto de donar Y también descarga gratuita Tú le das descarga gratuita Aquí te dice lo mismo Que aportes tu donación Y aquí viene Consigue Community Drive Ahí es donde le tienes que dar clic Y aquí te va a decir Get Community Drive Listo Ahora ya estamos Ya está otra vez La flechita aquí verde Dice que ya está esperando Aquí es en donde tú puedes ir Agregando cosas Que creas que te hagan falta Si no tienes Microprim Aquí lo agregas también Supercharger Aquí vas agregando Todo, todo, todo Poco a poco A tu cuenta Ahora ya que terminaste De agregar todo Necesitas abrir Native Access Inicia sesión con tu correo Con tu password Y aquí ya te va a salir Todo lo que tienes Es rapidísimo Solamente entenderle aquí A esta interfaz De Native Access Aquí vienen los productos No instalados Aquí vienen las actualizaciones Que tengas disponibles gratis Y aquí vienen tus archivos Ya instalados Entonces lo que tienes que hacer Es ir aquí donde dice No instalados Y aquí ya te va a salir Community Drive La versión pasada Y la versión más nueva Yo ya lo instalé hace ratito Ya me sale aquí Community Drive 2021 Full version Ya está Pero si te sale aquí Donde dice no instalado Lo único que tienes que hacer Es darle aquí donde dice Literal Instalar Y esperar a que se descarguen Estos 452 MB Está rapidísimo Entonces solamente vamos a esperar Unos minutos ahí Para poderlo empezar A utilizar en todos lados Si tú tienes Machine aquí Que es el DAW De Native Instruments Vas a sacarle muchísimo provecho Te van a venir proyectos Todo esto Todo lo que escuches aquí Es de Community Drive Ve todo lo que vas a tener Entonces todos estos Que son más de 10 Son proyectos que nos dan Para Machine También vienen Estos kits Todo esto lo puedes ocupar Sin problemas Pero viene como que Muy ahí Nada más como para Machine Vamos a buscar aquí Aquí en los loops Mira todo lo que viene Y este tipo de loops Te los vas a poder utilizar En Ableton Live En Logic En cualquiera Porque ahorita te voy a decir Donde se guardaron Para que los puedas utilizar Vienen en formato WAP Entonces todo eso Lo vas a poder sacar El jugo como quieras Mira todos los sonidos Vienen guitarras Vienen voces Lo que más me gustó La verdad Son estas voces Bastante chidas ¿No? Todo esto Completamente gratis Libre de regalías Vamos a cerrar Machine Ahorita para no estar Utilizando nada más ahí Porque yo sé que a lo mejor Tú no tienes Machine Entonces le voy a poner aquí Que se cierre No hay problema Y vamos a ver Si ya se terminó Descargar aquí Native Access Ya te vas a dar cuenta Que el Community Drive El pasado ya dice aquí Instalado Entonces si le doy aquí En estas lechitas De refresh Ya no nos va a salir Absolutamente nada aquí Porque se supone Que ya está instalado Entonces aquí ya no hay nada En Available Updates No hay nada Y en productos instalados Ya tenemos Community Drive Que fue el pasado Y Community Drive 2021 Que es este que vamos a ver En este video Si tienes dudas Donde se guardaron Tus librerías Te recomiendo que te vayas Aquí en Native Access Te vayas a Preferencias Y aquí te va a decir File Locations Donde es que se guardaron Y aquí ya me sale Users Y Shared Esto que dice Content Location Es donde deben de estar Esas librerías Entonces le voy a poner Aquí cerrar Y aquí en el En el Finder Ya voy a ir a buscar En donde me dijeron En Users En Shared Y de ahí me voy a ir A Community Drive 2021 Esta es mi librería En donde voy a encontrar Todos los sonidos Aquí vienen mis kits De battery Mis Ya todos estos son Como más para programas Si tú tienes F8 Aquí le vas a poder sacar Todo el jugo Ahorita a ver si hacemos Un review rápido También viene por Si tienes Guitar Rig Si tienes Macy Si tienes Macy Si tienes Monarch Todo esto lo vas a poder Aprovechar ahí Pero también vienen los samples Entonces ya aquí adentro De cada una de estas carpetas Ya puedes escuchar Que vienen los kicks Vienen como los one shots De cada cosa Vienen aquí el open hi-hat Aquí viene un Otro hi-hat Aquí viene una tarola Aquí viene la otra Entonces todo esto 100% royalty free Escucha Aquí vienen los bass Esto nada más Lo arrastras a tu sesión Lo puedes ocupar Como quieras Ya tienes un buen loop Por ahí Esto es todo El full De flojio Que se llama Entonces le pones play Y va a venir Con todos los sintetizadores Y todo lo que trae ahí Escucha Entonces es el proyecto Que ahorita estábamos viendo Justo en Machine Y aquí ya te lo dieron Desglosado Mira aquí viene Solo el sintetizador Entonces todo eso Te viene por proyectos Aquí viene Girls make beats Y aquí vienen A ver las voces Like family Oh I'm thinking I'm thinking I'm thinking LA Ajá Ajá Todo se lo puedes ocupar Lo puedes meter a un sampler Y puedes hacer magia con esto Vamos a ver qué onda Las voces bastante padres ¿No? ¿Qué más viene por aquí? A ver vamos a ver Estos loops Imagínate esos sonidos Ve no manches Puedes hacer cosas bien Bien Entre horas Mira esto es plug A ver 100% gratis ¿Qué onda no? Ya te empezó a gustar esto Esto nada más Así de esta carpeta Lo arrastras a Logic A Pro Tools A donde tú quieras Y ya estamos listos Las baterías acá bien chidas Tienes mucho contenido Muchísimo Mucho 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 contenido Completamente gratis Es lo más nuevo De Native Instruments Si le tienes que sacar el provecho No te veas lento Descárgalo Entonces todos estos vienen Este es prácticamente Nuestro sample pack Lo que vas a utilizar Si no tienes nada De plugins De Native Instruments Aquí en los proyectos Ya viene por si tú tienes Ahora si plugins Te van a pedir Por si tienes Machine Todos estos son los proyectos Pero no te preocupes Si no lo tienes Por ejemplo Flohio Flohio No sé cómo se diga Flohio Aquí ya nos sale también En samples Entonces prácticamente Es lo mismo Nada más que ya está Dentro del programa Si le damos aquí Donde vimos que era La versión full Entonces te vas a dar cuenta Que es prácticamente lo mismo Mira Es lo mismo que tenemos Dentro de Machine Entonces vamos a cerrar Esto de los proyectos Aquí viene también Los grupos Todo esto es de Machine Y también aquí viene Nuestra licencia Entonces como ya te diste cuenta Complete Control Software Está completamente gratis Y es el que te recomiendo Que descargues gratis Para que le saques provecho A todo esto Yo no sé por qué No toda la gente Lo utiliza de esta misma manera Entonces ya que estamos Aquí dentro de Complete Control Nos vamos a donde Vienen nuestros loops Y aquí ya seleccionamos Cualquiera de estas dos librerías La nueva Y la viejita Que no es tan viejita Que es de hace unos meses Nada más Y aquí ya lo puedes sacar Todavía muchísimo Más provecho A todo esto Todo esto Completamente gratis Yo estoy Estoy muy 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 sacado de onda Que todo esto Este gratis Entonces Pero si ahora Nos vamos aquí A los samples Mira todo lo que ya vienen Todos nuestros claps Nuestras guitarras Todo esto es parte Del Community Drive Más nuevo Que acaba de salir ahorita Checa esas voces Nada más Vamos a abrir esta Entonces aquí Con Complete Control Vas a poder Utilizarlos A la perfección Aquí ya me sale Mi sampler Para poderlo utilizar Para poderle cambiar Cambiar de tono Modificar Y este es Complete Control Es algo muy básico Que debes de tener Porque pones cualquier sonido Y mira todo lo que puedes hacer Cambiarle de tono Puedes a lo mejor Seleccionar un rango En donde quieras Estar Estar Tocando A lo mejor Esto me lo vi en otro video Un tutorial completo De Complete Le puedes subir el pitch Para que lo estés modificando También Modifiques La envolvente Aquí Como lo quieres Estar trabajando El ataque El hold El decay Depende en lo que estés Si lo quieres Que sea un loop O si no Aquí también El crossfade Está bastante sencillo Aquí puedes ir agregando Los plugins que tengas De la marca Que sea Mira Aquí multimedia Me sale Isotope Me salen Me salen Los de Valhalla Por aquí Que tengo Entonces Todos estos Los puedes estar Ocupando también Mira aquí Me sale el delay Vamos a ver Y ahí está Bastante chido Aquí ya metí Una reverberación Aquí puedes hacer Tus sonidos Bastante bien Para ahora sí Tocar lo que quieras Entonces vamos a ver Que se nos ocurre Por acá con esto Ya tienes cosas bien chidas Con todo esto De repente Pueden estar muy largos Todos esos samples Pero los puedes hacer A lo mejor Un poquito más cortos O seleccionar De donde a donde Quieres que suene Por eso te digo Que es algo muy básico Tener este sampler Para tus canciones Está chingoncísimo esto Y lo puedes bajar Para que suene Todavía como hombre Bueno Tampoco me pasé Entonces Te pueden servir Como para Vocal Chops O algo Entonces Lo que puedes hacer Con estos samples Es impresionante Estos samples Y Complete Control Vas a hacer magia Así que te invito A que los descargues Te invito a que le saques Todo el mayor provecho A este Que es el Community Drive 2021 Pero también Al Community Drive Que está Al Community Drive Te recuerdo Que este es el Community Drive 2021 Pero también está El otro El Community Drive 2020 Que está igual Bien chido Lleno Tiene todavía más voces Entonces Checalos Pruébalos Este está Bastante Bastante Completo Con los keys Por ejemplo Este Está bastante chido Te lo recomiendo Bájalo Yo soy Eddie Productor Musical Déjame tu comentario Aquí abajito Tú te amo Tú te odio Suscríbete Si todavía no estás suscrito Y no se te olvide Dejarle tu like A este video Si te gustó Nos vemos próximamente En otro video Bye bye Yo soy Eddie Productor Musical Y te quiero invitar A que te suscribas A mi canal de YouTube En donde te voy a compartir Tips, consejos Y mucho contenido más Completamente gratis Si te dedicas al audio O a la producción musical Este es el canal Que tienes que seguir Sé parte de este gran equipo Y dale click A ese botón Que dice suscribirte Que te suscribete Que te suscribete